En la que es KIN 108, estrella auto existente, hoy es una energía para dar forma, para definir, como podemos definir, el poder alcanzar, ese estado de iluminación, ese despertar, para subir esa fuerza vital, esa energía tan fuerte, es a través de la armonía, de la belleza, del arte, en la cosmovisión maya, el tiempo es arte, al contrario de la cosmovisión del ser humano ahorita, que el tiempo es dinero. La semilla guía este día con ese poder del florecimiento, del madurar, de saber cuándo sembrar, dónde está ese terreno fértil. Este día de la estrella, es un día para practicar arte, en todas las cosas que hacemos, ver la belleza, y mantener esa armonía tan importante, donde no hay armonía, hay conflicto. Es armonía en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Es tan recomendaciones, es tan recomendable, ya que nos ayuda a mantener esa paz interna. Cuando cambiamos nosotros, todo cambia. Hoy es otro portal de activación galáctico. La energía es más intensa, más cambios, más transformación. Y como todo lo podemos ver, en la dualidad, si mantenemos la armonía, el camino será menos áspero. Y la que es, factor maya, Kamaníbalam.